Dulce María Juárez Romero, directora del Instituto Municipal de la Mujer, dio inicio y de manera formal al programa Pasos para la Equidad, cuyo objetivo es evitar los índices de violencia de género en particular para las mujeres. La funcionaria municipal indicó que son 60 talleristas del área de psicología de Litson que acudirán a las escuelas secundarias de Cajeme para alumnos de tercer grado. De hablar de esta apertura sobre los temas que manejamos en el instituto en cuestión de bajar índices de violencia de género y de todo tipo, ahora en esta ocasión el Litson está participando activamente con este programa que se llama Pasos por la Equidad, que lo dimos a conocer ya anteriormente en otra universidad y ahora lo estamos haciendo aquí en el Litson con los muchachos de carrera de psicología, que hay ya 60 talleristas ya capacitados en este programa de Pasos para la Equidad y ellos lo van a implementar en secundarias a nivel secundaria, específicamente en el tercer grado de secundaria en donde detectamos que hay un mayor número o una mayor probabilidad de que la violencia se pueda, ya que en esa edad los niños y las niñas y los jóvenes están en ese proceso de sentir o de experimentar las relaciones. Juárez Romero indicó que es en esa etapa cuando se empieza a visualizar los primeros rasgos de violencia en el noviazgo, por ello se enfocarán a los adolescentes entre los 13 y 15 años de edad. Realizarán además talleres para padres de familia para que sostengan más diálogos con sus hijas e hijos y que se atienda cada caso que se presente. Vamos a fomentar los valores del respeto de los derechos humanos, darles a conocer a los jóvenes cuáles son sus derechos, es una cuestión muy importante que no hemos podido avanzar y que ahora lo vamos a hacer de una manera sistematizada. Todo el mundo sabemos que sí tenemos derechos, pero no sabemos cuáles. La idea es que los jóvenes desde esta edad temprana conozcan cuáles son sus derechos, conozcan cuál es el valor del respeto y cómo se puede aplicar. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela. Tomás Valenzuela. Tomás Valenzuela. Tomás Valenzuela.